¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos aquí como todos los lunes en este su programa Leyendas del Ring, en donde bueno pues todos ustedes saben que hablamos de la lucha libre mexicana, la mejora del mundo como se ha catalogado ya por bastantes bastantes años y en donde bueno hemos tenido grandes invitados y el día de hoy no es la excepción, tenemos como bien lo habíamos comentado hace 15 días esta respuesta precisamente del reto que hiciera el campeón Mitlápida y que bueno pues ahora le corresponde la réplica al retador el gran Dunkel y que obviamente estará platicando de sus logros en su carrera y también respondiendo a ese reto que se le lanzó aquí, como bien lo dije hace unas semanas, pero bien quiero darle la más cordial bienvenida como todos los lunes al equipo que me acompaña en esta noche y bueno pues le doy la bienvenida a la licenciada María Vega, muy buenas noches Mari. Hola, muy buenas noches, ¿Cómo estás José Luis? Buenas noches ahorita yo. También me acompaña como todos los lunes Luis Cuadro Cibarra, muy buena tarde Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues ya tardes, noches, pero aquí estamos con ustedes. Así es y bueno pues el día de hoy precisamente antes ya de ir pues a fondo con nuestros invitados vamos obviamente a arrancar estos primeros minutos como ustedes saben con esta cápsula que tenemos precisamente recordando a la leyenda del día de hoy que en este caso bueno a petición del público Luis así fue que quisieron que se hablara un poquito acerca de una gran leyenda del ring pero en el ámbito del boxeo digo este programa es de lucha libre pero también hacemos obviamente caso a todos los comentarios e inquietudes que tiene nuestro público y bueno pues te pidieron de favor Luis que hablaras precisamente de esta leyenda del boxeo como le es el ratón Macías y bueno pues es digamos que una excepción el día de hoy porque bueno así lo lo pidió el público. Entonces ¿Qué te parece Luis? Arrancamos con esta cápsula que nos haces como todos los lunes. Sí hombre, cómo no. Hablar de Raúl el ratón Macías es hablar del ídolo más grande del boxeo mexicano. Raúl Macías nunca fue realmente un campeón mundial porque perdió precisamente cuando se trató de unificar la corona pero el ratón Macías estaba en boca de todos, de niños, de jóvenes, de viejitas incluso que le prendían veladoras cada vez que peleaba el ratoncito, hizo una película también sobre su vida y tuvo cosas muy interesantes. Las pocas, pocas derrotas que tuvo fue con Billy Peacock que le rompió en Los Ángeles la quijada y después pues vino la pelea con Alphonse Halimi que llegó a 15 rounds sin embargo pues el ratón estaba ya muy mermado en su físico porque Raúl Macías ya no era un peso gallo, era un peso pluma y en ese tiempo no es como ahora que hay tantos pesos intermedios que Ligeros Juniors, que Welter pesado, en ese tiempo se era Mosca, Gallo, Pluma, Ligero, Welter semicompleto y completo y no había más, aquí no había medio ni nada. Por lo tanto el ratón Macías ya no daba el peso gallo subió pues muy debilitado contra Alphonse Halimi la pelea llegó a 15 rounds pero lógicamente el ratón se vio bastante mal al final de su carrera después de esta pelea con Alphonse Halimi sube a peso pluma, pelea con Ernesto Parra y se ve que el ratón estaba en plenitud, estaba en un peso natural de él que era el pluma sin embargo pues cosa muy insólita cuando después de haber dado esa pelea tan bonita tan fuerte con este Ernesto Parra en peso pluma pues anuncia su retiro del ring y la verdad se fue muy joven con todas las facultades un muchacho que no se veía ni golpeado pudo hacer muchas otras cosas fue diputado, fue dirigente por ahí de la CNOP hizo muchas cosas el ratón Macías hubo ídolos como el Chango Casanova como Toluco López Julio César Chávez pero con todo el historial de Julio César quiero comentar para ustedes amigos que el máximo ídolo del Vox en México en todos los tiempos ha sido Raúl el ratón Macías y voy a invitar a ustedes amigos para que veamos un video de este gran boxeador llamado Raúl Macías conocido más bien como el ratón Raúl Macías yo me siento ufano y le canto a mi gallo no tienes polones y sabe ganar sé que no les cuadra pero no me callo aquel que lo dude que lo ve a pelear verá que es un gallo valiente y muy fino de los que no es fácil hallar el montón verá que es un gallo de mucho dominio pequeño de tamaño y de gran corazón arriba mi gallo el ratón Macías me sale este grito de dentro del pecho al verlo pelear arriba mi gallo de sangre bravía ufano repito voy diez contra tres al que quiera apostar en duras batallas con otros ha jugado nos ha demostrado su audacia y valor luchando imponente en la coronado a México entero de triunfo y honor por eso mi gallo todos lo queremos y le consagramos gran admiración por eso mi gallo lo recordaremos con hondo cariño en nuestra nación arriba mi gallo el ratón Macías me sale este grito de adentro del pecho al verlo pelear arriba mi gallo de sangre bravía ufano repito voy diez contra tres al que quiera apostar bien amigos bueno pues ahí estuvo la cápsula del día de hoy recordando a la leyenda del ring y bueno pues en esta ocasión como ya lo comenté al principio fue una excepción para bueno pues la gente que hizo esta petición bueno pues ahí está gracias Luis por haber cumplido como siempre aquí a la gente que pues pide pide lo que quiere ver o lo que quiere que tú hables y bueno pues ahí está para toda esa gente aficionada también al boxeo y a las grandes leyendas de pues nuestro México pero bien vamos a entrar ya en detalle porque tenemos cosas muy muy interesantes en esta noche aquí en su programa leyendas del ring como bien anuncié nuestros invitados el día de hoy vienen pues a platicar con nosotros obviamente pues de su labor en la lucha libre pero sobre todo a ese gran reto que lanzara el campeón Mitlápida y para entrar en tema quiero presentarles hoy la más cordial bienvenida en este programa a un grande un grande de la lucha libre que es Dunkel Dunkel nuestro invitado el día de hoy a donde bueno pues él responderá a ese reto en un momento y muy buenas noches y gracias por estar aquí buenas noches Luis muchas gracias por la invitación es un placer estar en este maravilloso programa de leyendas del ring y quiero mandarle un cordial saludo a todo tu auditorio y muchas gracias gracias y vamos a también a presentar está aquí con nosotros el licenciado Dimitri González Benavides es el expresidente de la Alianza Aigua en donde bueno pues también nos estará platicando precisamente pues de esta de esta labor que ha venido haciendo muy interesante obviamente por el bien del gremio luchístico y también obviamente ese gran reto que se lanzó que el campeón actual precisamente es Mitlápida muy buenas noches gracias por la invitación buenas noches buenas noches al respetable público bien bueno pues les parece si entramos en materia un poquito para conocer precisamente a nuestro invitado de esta noche en donde vamos a a saber un poco de su historia de su trayectoria dentro de la lucha libre entonces me gustaría hacer la primera pregunta ¿cómo nace el deseo a Dunkel por incursionar en la lucha libre? mira mi deseo nace desde muy niño desde muy pequeño a muy corta edad yo desde los 5 años pues ya tenía la inquietud de ser luchador obviamente todo lo inicio a raíz de viendo las películas de Santo y Blue Demon ellos fueron mis hijos de la infancia y pues desde ahí me quedó bien grabada esa imagen de que quería ser luchador y pues hasta la fecha pues soy luchador profesional y pues más adelante supe yo que tuve un abuelo luchador que casi no lo menciono me enorgullece decirlo este se llama Carlos Tarzán López de la leyenda Zacatecana yo provengo de esa familia luchística pero realmente no opté yo por utilizar su su mote su nombre porque creo que él hizo una historia bárbara en la lucha libre mexicana y opté por ser yo hacer mi propio personaje y creo que lo dignifico más así a mi abuelo que como si hubiera continuado como Junior claro eso es muy interesante pero y como creas ese personaje este nombre digo la máscara la podrán ver ustedes amigos muy llamativa también los colores pero digo como es que nace esa creación del personaje de Dunkel bueno rápidamente les explico a todo el auditorio a ti Luis el nombre de Dunkel significa oscuro es palabra alemana este yo fui seleccionado nacional de lucha grecorromana y olímpica del comité mexicano olímpico mexicano nacional representé a México en luchas internacionales de lucha olímpica y yo tuve una gira a una competencia a Berlín Alemania este estuve en rock en Prusia este y en Weimar estuve también compitiendo pero me encantó mucho la cultura alemana desde yo era un adolescente cuando fui a competir pero realmente a mi lo que me inspira en buscar este nombre de oscuro porque porque yo desde muy pequeño le temía a la oscuridad yo no podía estar en mi casa sin dejar la luz prendida no apagaban las luces yo le tenía miedo a la oscuridad pero me gustaba mucho también los vampiros inclusive Batman me encantaba mucho el antiguo Batman obviamente y este y pues de ahí empecé a crecer y empecé a dominar le dominé el miedo a la oscuridad pero eso a mi me quedó muy marcado y este por eso yo busqué un hombre relacionado a la oscuridad obviamente yo busqué ponerme el oscuro la oscuridad total pero todos son nombres relacionados que ya hay derechos de autor no pude registrarlo intenté un nombre extranjero que en la actualidad en la comisión del gobierno del distrito federal y un poquito más atrás ya se permiten los nombres extranjeros antes no tenía que ser un nombre mexicano este lo intenté registrar como en inglés ya existía inclusive aquí en una empresa grande ya existía un nombre en inglés y dije pues no no me nace ninguno este no puedo los que yo quería pero cuando yo fui a la gira a competir este a esa competencia de lucha olímpica en berlín pues inmediatamente me llama la atención la palabra dunkel y significa oscuro ¿no? este y me enamoré de esa palabra y dije creo que me voy a quedar con esta palabra me encantó la cultura alemana me gustó Alemania y este yo quedé muy impresionado con esa cultura y para mí fue una gira especial ¿no? porque me traje hasta mi nombre traje un primer lugar de allá y este y realmente ese fue lo que me inspira a mí este ponerme dunkel en alemán y explico mi diseño de la máscara yo lo hago yo dibujo mis diseños podrán observar este es un vampiro fusionado con alas de dragón y este por lo mismo de que te comento como lo mencioné anteriormente los vampiros a mí me gustaban mucho y son relacionados con la oscuridad ¿no? y eso realmente es lo que significa mi nombre claro bueno pues ahí está muy interesante la historia y obviamente parte de de tu trayectoria en donde bueno pues grandes logros que que has tenido obviamente a nivel profesional grandes satisfacciones como bien lo comentas vienes pues de de familia de luchadores un grande como lo comentas que fue tu abuelo todo un ídolo y una leyenda también obviamente del ring y bueno quisiera un momento a darle paso al licenciado Dimitri porque bueno pues él también tiene mucho que contar respecto a grandes grandes proyectos que está haciendo una gran labor para la lucha libre mexicana y precisamente me gustaría que nos comentara un poco acerca de lo que es esta empresa de Aigua quienes son quienes quizá conforman esta empresa quien milita en sus filas y hacia donde va el proyecto de Aigua muy bien American Independence Whirling Alliance que son es lo que quiere decir las siglas Aigua es una alianza internacional que se creó con la finalidad de darle cabida a todas las empresas y luchadores independientes hubo en una ocasión el toreo de cuatro caminos quien no recuerda que les daba cabida se terminó y pues empezaron a jalar por diferentes rumbos la verdad es que no había quien les diera el valor que se merecen los luchadores independientes que dicho sea de paso en el lado independiente es donde se encuentran los mejores luchadores entonces se crea la alianza con la finalidad de darles oportunidad primero de internacionalizarse es lo primero y segundo que tengan acceso a campeonatos reconocidos que también esa es otra cosa si no pertenecían a una empresa pues no no podían competir por un campeonato reconocido tenían que crear sus cinturones de arenita y conformarse con eso se crea la alianza originalmente la primera empresa surgió de Guatemala pero de ahí llega a México en la actualidad somos 36 empresas con presencia en 13 países tenemos nuestros cinturones tienen 5 certificaciones son los más reconocidos a nivel mundial en la actualidad tenemos 7 campeones tenemos presencia en los 5 continentes y hemos logrado en la actualidad a 7 meses 8 meses de su formación y hemos logrado 1200 intercambios a nivel mundial estamos hemos creado también las escuelas de nuevos talentos para darle cabida a todos los aspirantes a luchadores enseñarlos en su formación pero no nada más la formación deportiva también la formación intelectual se les enseña mercadotecnia de su imagen se les enseña manejo de medios relaciones públicas y eso es muy importante se les enseña etiqueta gerencial también para presentarse ante los medios ante el público y saberse dirigir al público o sea es una formación bastante completa que ya está dando frutos el profesor Dunkel aquí presente está al frente de una de las escuelas que también hay que mencionarlo ya ganó el primer el primer lugar en el primer concurso en el que participamos esto habla de muy bien de las escuelas de de la de la alianza agua que está formando contamos con seis vamos por el servicio médico para los luchadores el hospital del luchador y la casa de retiro del luchador estamos también por consolidar un proyecto muy ambicioso que es crear la arena agua para que sea la casa de todos los luchadores independientes y que haya funciones pues mínimo tres días cada semana vamos por muy buen camino el camino es muy bien trazado sabemos por dónde vamos no nos desviamos en nada y creo que vamos por muy buen camino no 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 tenemos la menor duda de que hoy por hoy somos la alianza más grande y más importante del mundo claro bueno pues qué interesante esto que nos está comentando sobre todo bueno porque hace muchísima falta todo lo que está comentando que tienen en proyecto algunos que ya está encaminado y todo obviamente por el bien de la lucha libre quizá uno de los deportes con más tradición en nuestro México pero bien ya ahorita vamos a dar paso a lo que es el famoso reto que lanzó aquí Midlápida en donde bueno pues obviamente Dunkel va a tener el derecho de hablar y pues si nos está viendo Midlápida pues ahí allá a escuchar a este también gran campeón como lo es Dunkel pero rápidamente vamos con Mari Vega que está pues contestando lo que puede porque yo creo que ya tiene muchos saludos muchos mensajes y preguntas así que adelante Mari ya me ven los dedos está bastante polémico el día de hoy Caracol Rojo mandando saludos que es un gusto ver al licenciado Mitri aquí que felicidades Dunkel porque te vienen a respaldar que si no podías solo ya saben ya saben nuestra amiga Jolly Pérez de Aguadilla Puerto Rico su beso de todas las semanas por favor Luis Cuadro Ibarra Luis Cuadro Ibarra te mando a saludar Montse Valencia que te está viendo excelente programa muy bien Jorge Luis Rodríguez que le da muchísimo gusto ver que realmente no se han hablado así que este programa está cumpliendo con lo que fue el reto de la entrevista de Midlápida porque hay programas que lanzan los retos al aire y así se quedan que muchas felicidades nos está viendo mi mamá Montes que ella espera muy pronto estar en este programa ya está invitada Luis así que ya la ponemos por aquí Isabel Leal Castillo de Mérida nos dice que le encanta que los programas estén haciendo cada vez con más veracidad y que te felicita por la calidad de los invitados Marco Torres de Puerto Rico que si nada más van a hablar de Dunkel o de una vez por todas ya van a firmar y se va a presentar Midlápida pregunta es para nuestro conductor sí bueno pues ahí está habíamos obviamente quedado que iba a estar hoy Dunkel se había también acordado hace quince días que puede ser posible aquí precisamente se firmara ese contrato por el campeonato y bueno pues parece que no pudo quizá Midlápida no sé qué es lo que haya pasado pero vamos a darle paso precisamente darle la palabra a Dunkel respecto a lo que piensa lo que opina de lo que dijo Midlápida aquí en este programa cuando le lanzó el reto que él estaba dispuesto precisamente a firmar el contrato para esa lucha de campeonato y que si también tú querías te podía firmar un contrato hasta para una lucha de máscara contra máscara que él no tenía ningún problema que el reto estaba pues ya hecho y que tú decidieras realmente si le entrabas y si era por campeonato de una vez por máscaras o a ver él aquí lo expresó de esta manera entonces nos gustaría obviamente el público esté esperando a ver qué es lo que tú le respondes en este momento al campeón Midlápida así es exactamente estuve observando tu programa pasado donde el señor Midlápida me hace un reto por su campeonato que él trae de peso súper completo de la empresa de la alianza agua y este es muy interesante la propuesta por parte de él este obviamente yo al estar aquí estoy aceptando todos los retos que él me lance no nada más uno este obviamente el señor Midlápida es caracterizado por muy hablador tantos años que hemos luchado Sudamérica Centroamérica aquí y en otras partes del mundo y pues realmente él es el que huye a todos los retos este inclusive yo fui el generador de la separación de los príncipes de los panteones ellos argumentan una sus pues sus motivos y razones pero realmente yo fui el generador de que ellos se separaran cuando eran tercia cripta lápida y sepulcro pero al parecer de los tres no se hizo ninguno no pudieron contra mí y eso está bien claro hay revistas hay videos de años de años te estoy hablando yo creo de unos 10 años para acá que es la rivalidad tan grande hago una pequeña semblanza de lo que fue la rivalidad con mi lápida y con cripta y sepulcro ya con sepulcro prácticamente yo ya no lucho yo creo que él decidió por no enfrentarme más pero se unieron después de su separación se unieron en pareja a la pandilla panameña lo que es ahora lápida y cripta y yo inicio la rivalidad con con cripta él es un gran luchador la verdad es un gran luchador es un luchador muy fuerte la verdad lo reconozco pero yo sé qué soy qué traigo qué preparación tengo y qué sigo haciendo hasta la fecha el señor intentó por todas las formas derrotarme me estoy refiriendo al señor cripta intentó ganarme por todos los medios cuando no pudo se junta con su compañero lápida igual me quiso dar con todo aquí y en todos lados y pues nos hicimos de una rivalidad muy fuerte inclusive empresarios y gente nos contrató a mí y a lápida para darnos con todo en todos lados pero al señor lápida se lo puedo decir en persona y si algún día nos invitan a los dos aquí se lo digo en persona y de frente este que el señor siempre ha rehuido a todos los retos míos y este es más yo soy el único que lo ha retado por todo y el señor no acepta y estoy seguro que no va a aceptar el reto de su cinturón él es pura habladuría este yo yo estoy seguro de que sea aquí o en otro país le voy a arrebatar su cinturón con la mano en la cintura pero realmente no me interesa en su cinturón porque yo soy de otro peso y pues vámonos a hacer lo más interesante si el señor lápida no tiene miedo que de una vez se firme el contrato pero de su máscara contra máscara en donde sea aquí en México en Sudamérica en otro país en donde quiera si no tiene miedo le reto su máscara contra mi máscara y ya que se acabe esta rivalidad para ver si es cierto que él es el campeón y que él es el príncipe del panteón y que si la pandilla panameña no me asusta en lo mínimo ellos se supone que vienen de los panteones y que todos los luchadores los mandan para allá pero le recuerdo tanto a lápida y a cripta que ellos de los panteones necesitan de algo y ese algo es la oscuridad total y esa oscuridad soy yo pues ahí está fuerte fuerte lanzando ya otro reto obviamente en donde bueno pues tenemos que esperar a ver como bien lo dices a ver qué opina mi lápida esto ya va más allá de un simple cinturón y bueno pues ya sabemos en la lucha libre que ya la máscara del luchador es muy preciada y ya cuando se llegan a esos extremos de pues hacer retos públicos para una lucha de máscara contra máscara pues es obviamente el todo por el todo prácticamente pero bien me gustaría obviamente saber la opinión del licenciado que tenemos aquí en este programa licenciado Dimitri porque bueno él como al frente de la empresa agua pues yo creo que él tendrá mucho que contarnos al respecto ya de esta rivalidad estos retos que se han lanzado aquí en este programa perdóname que te interrumpa está contestando Mitlápida que no necesita de nadie que él lo sabe y que con mucho gusto te acepta el reto acepta tu reto y que no necesita a nadie ni a nadie que tú lo sabes y muchos saludos para todo el programa perdón no y espérenme porque déjenme que les diga que tenemos saturado inbox de todo lo que están diciendo pero bueno ¿quieres que les pase de una vez? ahorita sí le vamos y ahorita sigamos con los mensajes Mari bueno yo nada más antes que de pasar a este tema quisiera responder por ahí alguna algún cuestionamiento que se hizo que si necesitaba ayuda el profesor Dunkel yo no vengo apoyando al profesor Dunkel yo vengo como parte involucrada de la Alianza Agua para mí tanto Lápida como Dunkel son dos excelentes luchadores a los dos los tengo en una alta estima fuera de del cuadrilátero dentro del cuadrilátero para mí los dos valen lo mismo y yo mi presencia aquí es para aclarar únicamente dos puntos el primero no se puede llevar a cabo una lucha de campeonato entre Dunkel y Lápida digo lamento decirle esto al respetable público pero es una línea de la Alianza Agua hablar siempre con la verdad hay un contrato firmado previamente por un cinturón entre cripta y Dunkel es el cinturón peso super pesado perdón peso pesado arriba del super completo la diferencia entre el super completo y el peso pesado son cinco kilos el peso máximo en la categoría inferior y mínimo en la categoría superior si el profesor quisiera pelear por el cinturón que ostenta Lápida tendría que bajar cinco kilos el para estar en el peso y poder competir por ese por ese cinturón sin embargo hay un contrato previo firmado entonces eso no se puede echar para atrás ya está pactada ya hay un promotor ya está designada una arena entonces lamentablemente ya no se puede echar para atrás sin embargo no venía yo preparado pero aquí está el contrato y lo muestro ante las cámaras aquí está el contrato por máscara contra máscara si lo aceptan nosotros no tenemos ningún inconveniente en darle aval a ese a ese enfrentamiento y pues nada más es cuestión de que salga el promotor y se firma el contrato no hay ningún problema bueno pues ahí está ya esto cada vez va en aumento y bueno pues vamos a seguir obviamente al pendiente a ver hasta dónde termina digo todo tiene un fin queremos darle el seguimiento para ver cuál es el fin de estos retos que se han lanzado aquí en este programa pero bien Mari bueno pues dices tienes ahí ya más comentarios mensajes saludos adelante sí gracias mira está hablando marcial de toluca dice que le parece excelente lo del reto y el hecho de que haya presentado se su promotor o su presidente con un contrato lo hace más veraz sigue con la felicitación al programa porque demuestra que es un programa serio y de calidad a ernesto gonzález de 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 estados unidos perdón no me escribió bien el nombre de estados unidos nos dice que él anda dentro de la lucha y que un promotor respalde a su pupilo a su profesor habla de mucha seriedad que muchas felicidades por ello eh Zahid Pérez dice que está muy alejado de la lucha pero que esto que acaban de hacer es muy profesional que qué pena que eh el luchador ausente que Smith Lápida haya lanzado un reto sin saber o tener conocimiento que este cinturón ya estaba pactado para otro compromiso que no suena tan interesante como el de las máscaras pues no le suena muy interesante pero que también es un reto muy muy bueno eh nos habla Adolfo Miller de Oaxaca dice que él este tipo de programas los veía hace muchísimo pero que ahora con la nueva modalidad del internet le parece excelente y que él ya se fue a comprar algo muy fresco para disfrutar de este tema tan adoque porque se le están hasta calentando los ánimos bueno Ángel Sanguinario dice que pues qué gusto ver que un promotor o alguien importante dentro del medio luchístico esté apoyando a la gente sí y de ahí bueno ya los demás son puros piropos para ustedes eso los dejamos más tarde porque voy a contestar algunas pero les prometo chicas que se los paso al aire bueno pues ahí está Mari bueno sigues ahí al pendiente de lo que dicen nuestros amigos en saludos y comentarios y bueno pues aquí ya está el otro reto que acaba de lanzar Dunkel hacia Midlápida suena también diría yo mucho más interesante ya ese duelo yo creo que ahí a través en la historia de la lucha libre hemos visto que han acabado rivalidades precisamente un enfrentamiento de máscara contra máscara entonces yo creo que ya después de tantos años de esta rivalidad entre Dunkel y Lápida yo creo que sí es mucho más interesante y sería mejor que se acabara de una vez y demostraran quién es realmente mejor entonces esperemos a ver qué nos dice ahora Midlápida respecto a este reto de máscara contra máscara y bueno pues yo creo que dentro de poco podremos dar quizá la noticia de que ya está pactada esta lucha por cierto por cierto nos comentó por aquí Coloso Colosetti y Midlápida que esta rivalidad la traen ustedes desde Bolivia la traen en diferentes lugares que ya tiene varios años y pues se ha calentado mucho el ambiente ¿no? yo creo que tiene que haber un promotor interesado en esta lucha porque pues ya no queda más que saber quién es el mejor así es lo recalco otra vez esto para mí fue una sorpresa el contrato de máscaras y este yo adelante encantado yo estoy muy tranquilo de mi capacidad luchística y profesionalismo yo encantado lo voy a firmar es más si se hace en presencia de este maravilloso programa Leyendas del Rín lo hacemos en vivo espero que el señor realmente acepte yo lo dudo mucho porque más de 10 años siempre huyen rehuyen y rehuyen y es pura habladuría igual su compañero Krita es pura habladuría lo reconozco que son grandes luchadores me cuesta mucho trabajo ganarles pero si hablamos de un porcentaje de un 100% de quién ha ganado yo prácticamente un 99% los he derrotado yo no dudo ganarle en esta ocasión espero que aceptes Lápida pero eso si digo una cosa primero voy a acabar con Kripta que fue el primero con el que tuve la rivalidad y fue el primero que me quiso retirar de la lucha libre no lo ha logrado pero esta vez se va a demostrar por el duelo de campeonatos que próximamente se dirá la fecha en donde va a ser primero voy por Kripta y después voy a terminar con Lápida y si puedo le quito la máscara a Kripta también bueno pues ahí está esto va en aumento licenciado donde suena también muy interesante entonces esta rivalidad bueno pues ya es con estos dos grandes de la lucha libre como le es Kripta y Lápida y bueno pues aquí Dunkel pues quiere ir con todo por los dos entonces ¿cómo ve? pues yo me siento yo me siento muy comprometido porque los tres quiero hacer esta mención muy especial los tres Kripta Lápida y Dunkel son profesores certificados de la Alianza Agua cada uno está al frente de una de las escuelas de nuevos talentos entonces que se enfrenten entre ellos pues a mí me compromete porque no puedo tomar partido por ninguno a los tres los estimo mucho los tres son excelentes luchadores y yo sé que el día que se lleve a cabo esa lucha pues va a ser un evento de talla internacional claro eso es obviamente a nivel internacional y bueno pues vamos también a estar al pendiente lo que dice la gente y bueno pues a ver quién pues se le va a Dunkel a Mitlápida y esperemos obviamente también los comentarios de los amigos que saben de la lucha libre quién es para ellos quien pueda salir avante de estos retos que se han lanzado aquí en este programa y entonces licenciado este enfrentamiento por el cinturón entre Dunkel y Cripta todavía no hay una fecha exacta ni el lugar ya está el lugar ya está es en Tula en Atotonilco de Tula Hidalgo tenemos una fecha tentativa esto es porque están acondicionando la arena nos ofrecieron tres arenas estamos viendo la que más se ajuste a nuestras necesidades es en junio nos falta afinar el día no pasa de la primera quincena de junio lo vamos a a dar a conocer por todos los medios a nuestro alcance y eso ya es un hecho ya está pactada se estuvieron haciendo eventos y fueron los luchadores que más más punta que alcanzaron en el roster entonces pues son los que llegan a la final para disputar el cinturón perfecto bueno pues ahí estaremos nosotros al pendiente para también mencionarlo aquí ya la fecha exacta para que bueno pues la gente pueda asistir a esta gran función de lucha libre y bueno pues un gran reto los que hemos tenido en esta noche y bueno pues ya casi estamos ya por irnos estamos a unos cuantos minutos Mari si tienes algo rápidamente que muchas gracias para este programa señor Dimitri que si tiene novia esposa o algo porque le encantó Yolanda Pérez que que pasó con ese segundo beso y ese abrazo Luis Cuadro Cibarra para Guadilla Puerto Rico y un abrazo y que sabes que ya vives en su corazón y en Puerto Rico tienes casa para Ernestina Sánchez Ernestina Sánchez dice que hoy te ves como muy serio que si pasa algo este Luis Cuadros Motiel porque siempre estás muy risueño y que hoy te siente un poquito serio que le encanta tu trabajo que le encanta tu voz que si tienes algún disco o algo porque le fascina tu voz y que felicidades por el programa para Dunkel que si se podría poner de pie y le pueden dar un acercamiento porque su máscara está muy bonita y que por lo que sabe esta niña es que las diseña y que es un muy buen diseño que si le pueden dar un acercamiento y que si se puede poner de pie porque se le hace un hombre enorme claro que sí bueno pues ya estás complacida amiguita muchos besos para todos los varones del programa gracias hoy estuvieron muy socorridos ustedes que les encanta ver gente que lance los retos como ustedes y que qué pena que no se puede hacer por el cinturón que porque así le quitarías lo hablador a Mitlápida dice Adolfo Miller pero que de todas maneras si le quitas la máscara de una u otra manera tú sigues siendo su gallo así es que felicidades y bueno por el día de hoy son todos los saludos ya tengo unos saludos al aire pero ya los contestaste Luis entonces ya nada más se los reafirmo claro que sí así está y bueno pues ahí está este nuevo reto de máscara contra máscara que lanza Dunkel hacia Mitlápida y bueno vamos a esperar a ver qué es lo que acontece días después obviamente para ver qué es lo que nos comentará Mitlápida acerca de este reto y bueno señores bueno pues ya nos vamos ha llegado nuestro peor enemigo que es el tiempo y bueno muchas gracias Mari por estar aquí con nosotros licenciado Dimite también muchas gracias por estar aquí muchas gracias al maestro Dunkel muchas gracias por aceptar y bueno obviamente lanzar otro reto más aquí en este programa así es muchas gracias Luis a todos este los conductores al licenciado Dimitri este y quiero mandarle un cordial saludo a todos los a todo el auditorio de Leyendas del Ring y esperen muy pronto esa pandilla panameña yo mismo los voy a sepultar en mi propia oscuridad ahí está Luis Cuadros Ibarra muy buenas noches pues nos despedimos pero con la promesa de que vamos a hablar dentro de ocho días del mejor luchador mexicano que es Carlos el Tarzán López simplemente de siete le ganó seis al santo nada más al santo gracias amigos y bueno pues también obviamente le damos las gracias a todos y cada uno de los que están detrás de las cámaras los controles también muchas gracias y bueno pues se despide su amigo José Luis Cuadros Montiel y recuerden que el próximo lunes tiene una cita aquí en Leyendas del Ring de Canal